Una recontra conocida persona que siempre está colaborando, yo te diría con todos y los que... ¿Quién no pasó por su comercio? Eso al margen de todo. Ceci, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Rodrigo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y acá, mira... Gracias por este espacio. Mixeando la lluvia, la noche más larga de... viste que se mezcla un montón de cosas. Sí, sí, es la noche más larga, gracias a Dios, porque yo ya no me aguanto más la lluviela. Hay que ir a dormir rápido. Es la nube, quédate a alargar, por favor. Empieza una temporada que es muy exitosa por lo general y que interviene en muchos factores. Y uno espera que los prestadores turísticos también, no sé, colaboren en tirar buena onda. ¿Qué pasó estos últimos días? ¿Qué no se entiende bien? ¿Qué dijo la Cámara de Turismo? La Cámara de Turismo plantea que habría que revisar algunas ordenanzas, por ejemplo, la 144-2021, que habla de cómo deben funcionar tanto los restaurantes como los boliches y habla de la propaganda o de la publicidad que se hace acerca del alcohol, de lo que se puede decir acerca del alcohol hacia el público, digamos. Eso, lo que plantea la Cámara es que hay que revisarlo. Y dice que nosotros, los gastronómicos, queremos revisarlo. La cosa es que hoy hablé con 13 gastronómicos, de los cuales cuatro estaban enterados de lo que estaba pasando y salvo uno que se abstuvo, nadie está de acuerdo con esto. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles son los gastronómicos que están apoyando esta postura? Eso por un lado, ¿sí? Sí. Bueno, muestran un gráfico en el comunicado de la Cámara de Turismo. No lo vi, lo voy a buscar. Abajo hay un gráfico como de preocupación. Y viste que cuando emite un comunicado de la Cámara de Turismo siempre aparece un gráfico de cómo tomaron la decisión, cómo hicieron la consulta, ¿no? Sí. Nosotros somos parte de la Cámara de Turismo también, pero en este punto no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la persona que habilitó su comercio para hacer un restaurante es restaurante. Tenemos habilitado hasta las dos de la mañana para trabajar. En verano se nos estira hasta las cuatro. Y el que habilitó para hacer un boliche es un boliche. Lo que está diciendo la Cámara de Turismo es que hay que ampliar la nocturnidad de Bolsón para poder atraer al turismo. Yo no sé, habría que investigar si eso es tan así o no es así. Todo eso sucede sobre la calle Dorrego. Dentro de la nota que estamos firmando hoy, que fue la que te mandé, hay dos comerciantes que son de la calle Dorrego y no están de acuerdo. Con este cambio que propone la Cámara de Turismo. A ver, hay un conflicto de intereses. Porque si yo pongo un restaurante, no puedo a las tres de la mañana poner música y ponerme a bailar. Porque está compitiendo con el señor que puso las cortinas para el sonido, preparó su negocio para que no se escuche desde afuera, etcétera, etcétera. Sobre la calle Dorrego no se pueden poner bandas. Que es algo que quieren cambiar para que los músicos puedan trabajar. ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende. Pero ya estaba establecido desde antes esto. A mí lo que me parece que... ¿Se podría revisar? Claro que se podría revisar. Yo me pregunto qué opinan los vecinos de la calle Dorrego acerca de que les cambien eso una vez que ellos ya están viviendo ahí desde antes que esos boliches. A ver... Esos comercios... Tengo una cosa más. Esos comercios ya sabían que esto era así antes de hacer su inversión. No es que un día les dijeron, ahora te cambiamos, no podés poner más bandas. No, no es así. Ellos ya antes de hacer la inversión sabían cómo funcionaban las cosas en la calle Dorrego. Disculpame que te interrumpa. No, no, está bien, se me ocurrió una pregunta lógica. Ponele que amplíen el horario, que se cumpla un poco esa revisión que quieren. ¿Cuántos empleos más garantiza este sector que se va a generar por este aumento de flujo supuesto, estudiado? No, no, desconozco. Yo te puedo decir lo que yo sé sobre la Avenida San Martín. La Avenida San Martín, el jueves, viernes a la noche, nosotros en el negocio, teníamos cuatro mesas, fui a comer a un negocio sobre la calle Dorrego, estaba lleno. Ellos trabajan, trabajan, hay mucho público juvenil, trabajan durante el año, nosotros trabajamos mucho en el verano, es así, todos tenemos que trabajar y está muy bien así. Yo desconozco, bolsón es bolsón, nosotros tenemos una falta de infraestructura, de inversiones para que la gente venga a consumir bolsón, esto es así. ¿Y cómo les pareció el título cuando ven en un diario, por ejemplo, de Bariloche, un título que no favorece, digamos, la visita del turista? Claro, es como hablar más de la ruta, lo mismo que nos piden que no hagamos, pero diciendo que bolsón pierde turismo. Bueno, la verdad que primero que lo que nos pasó fue que nos sentimos indignados de que nos metan en un, es decir, los gastronómicos cuando por lo menos 13 no, o 12 no, y tampoco somos tantos, es decir, nos conocemos todos. Entonces, hay que ver hasta dónde esto es particular de algún, que está detrás de otros intereses, entiendo yo. ¿Y es la primera vez que ocurre desde la Cámara de Turismo un comunicado en consulto con todos los socios? A nosotros no, no, es viento. Si me consultaron, yo dije lo que opinaba, porque lo primero que pasó es que cuando a mí me dicen me voy a la municipalidad a averiguar qué es lo que tengo que hacer a Dexler, el nuevo director de comercio. Lo que tenemos que hacer es, si vas a poner banda, tenés que avisar antes. No dijo que no la podía poner, dijo me tenés que avisar antes. Lo mismo que hacíamos antes, el verano pasado, es decir, cumplir con la norma, con la ordenanza que dice dentro de los locales 70 decibeles, es necesaria la norma, a no ser que la tengamos que cambiar por determinados motivos y entonces hay que hacer una investigación a ver qué le pasa al resto de los vecinos, no solo a los comercios, no por necesidad de dos o tres comercios que están sobre una calle, que no son todos además, cambiar una ordenanza completa, ¿no? ¿Qué esperanza tenés para este invierno? Poca. La realidad social nacional yo creo que no nos esquiva. El único invierno que nosotros trabajamos bien, hace, no quiero mentirte, pero dos o tres inviernos que no hubo nieve, entonces la gente bajaba al cerro y consumía. Pero el año pasado pasó, no te digo sin pena ni gloria, se movió un poquito, pero bueno, la realidad es que Bariloche se lleva todo, ¿no? Muy poca la gente que llega hasta acá o que directamente accede al cerro sin llegar a Bolsón, ¿no? Bueno, son de la resistencia, de los que siguen invirtiendo en el Bolsón. Te felicito, Ceci, te mando un beso grande. Gracias, gracias. Chau, chau. Esto, siempre tratamos de sacar todas las voces, esto no es personal, ni es... Gracias. Vamos a Bariloche que está a la red hablando con Walter.